muy buenos días aquí andamos nosotros ya listos hoy 23 de agosto es el cumpleaños de mi suegra bueno de la mamá de freddy y de mi cuñada nikki tenemos mucho que hacer hoy para festejarlas a las dos para hacerles algo algo bonito a las dos vamos a ir primero a comprar el pastel para la mamá de freddy lo bueno que es temprano apenas son las 8 57 para empezar temprano el día me saco este carro porque freddy anda agarrando los botes de la basura para que se queden ya acá abajo ayer pasó la basura y como aquí en esta casa en este lugar donde vivimos si tienen de reciclaje allá también tenían pero teníamos que pedirlo aparte y aquí no aquí ya venía con todo y el bote de reciclaje y pues eso me gusta mucho porque así cuando no todo no se va todo a la basura y pues cuidamos más el ambiente nos vamos a empezar temprano nuestra rutina de cumpleaños hoy estos meses no se acaban los cumpleaños los polis las celebraciones y pues ni modo así es esta es la panadería o pastelería que se llama black forest es donde nos gusta comprar los pasteles de me va a la 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 con el... ¿Quieres unas velitas? Mira estas, son de colores, ¿blancas? Sí Son muy blancas Este es el restaurante Eurofeo Por eso no me gusta venir aquí sin desayunar porque me cargo de galletas, de... aparte del pastel que llevo, llevo galletas y para... pues para el café, para cuando... aquí no venimos seguido, entonces hay que aprovechar cuando... cuando venimos Vamos a entregarle ahora su pastel Vamos a sorprenderla como hoy es nuestro día libre y pues tocarlo en los cumpleaños hoy pero cuando... no importa, vamos a... hacerle su día bonito, su día feliz Aquí está Sus velitas Así quedó el cake Las almendras que tiene a las orillas me... me gustan mucho Vamos a agarrar un pastel para la Niki Me gustan mucho 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 Sí, por favor Estos paquetitos vienen con el plato, las servilletas, tenedores, encendedores Para cortar el pastel Y para cortar el pastel Y para cortar el pastel por $16 Están bonitos A lo mejor llevo... vamos a llevar dos De estas, de estas, mira Dejadame Dos de estos, agárralos mami Me gustan mucho Un poco... dos Ok Yemil le conoce muy bien a su tía ¿Te gustan las tazas? Me gustan las tazas Tiene muchas cosas bonitas ¿Qué? Ah, es una plantita Miki Sweet, tío Oye, todo esto está en especial 50% mami O así, o rebajados Ahí son las velitas Hay rojas Sobrina es la que anda escogiendo Eran las tazas Intriguit Así es como más o menos se va a ver el pastel Este es uno de mentiras Pero con este color rosa Me están esperando que lo decoren Ya los tienen hechos Y así con el betón Más falta que les pongan lo de arriba Tierramos los platos de estos Y los decorados Ya llegó Ya me lo dieron Está bien bonito Decorado Ya nos vamos ahora Ya nos van a pagar por esto Y listo Llegado Aquí al restaurante Donde nos vamos a juntar Con mi cuñada Mi familia Para festejarles su cumpleaños Aquí está el pastel sano y salvo Llegó muy bien Si es que sale, también Hola 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 papi, ya comiendo, que rico comiendo, si, no, si que bueno, que ya empezaron, trajeron flores? Ajá, ay que bonitas, con los refrescos, a ver, cántele, cántele, Nathan, sing, e jay both of them yay happy birthday jay and momma jay is taking year you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Mientras, yo voy a estar acabando un proyecto de la escuela ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que voy a hacer por ahorita También me va a estar acompañando Gucci ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estoy calentando el sartén para unos huevitos con jamón y le voy a echar chile serrano para que esté picocino. Y aquí he empezado a pecar el chile, le voy a echar dos porque me gusta que esté bien picoso, pero así gruesesito los pedacitos por si me enchilo de más, pues ya, se los quito. A mí me gusta mucho la cebolla, así pedacitos grandecitos también. Primero voy a dorar esto. Picamos unos trocitos de jamón también. Aquí cocino y hago lo que puedo con lo que tengo. Mi canela ya está hirviendo, ya lo voy a apagar para hacerme un cafecito. Pues ya, ya acabé de desayunar, muy sabroso. Vamos ahora a lavar los trastes. Mi compañero fiel, piensen nomás, se la pasan mis pies. He mirado en los comentarios que les ha caído muy bien nuestro perrito. Uchi es un perrito, él tiene su historia. Él lo compramos cuando él estaba chiquito, junto a una chihuahua chiquita también. Tenían como apenas tres meses, que es la edad creo que los empiezan a vender. Él con la chihuahua creció, nomás que la chihuahua hace tiempito, cuando empezamos a salir nosotros a unas vacaciones, se las empezamos a dejar a mi mamá a la chihuahua, a la perrita. Y mi suegra, la mamá de Freddy, nos cuidó a Gucci. Y así, entonces la perrita la dejamos ya con mi mamá para que le hiciera compañía, para que no estuviera solita. Porque pues Emily como quiera ya iba a la escuela. Esa perrita iba a ser para Emily. Pues ya Emily iba a ir a la escuela. Nosotros desde que los compramos, nos cargábamos a los dos en una jaula para el trabajo. Una jaula y su colchón, su camita, su comida, sus pañales. Todo cargábamos, al trabajo, del trabajo a la casa y así. Entonces mi mamá nos ayudó con la perrita y a Gucci pues ya era menos. Cuando ya vino la calor, poquito, pues pasó enero, febrero, marzo. Teníamos un perro, Rottweiler, creo que lo pronuncié bien, Rottweiler. Y él está muy grandote, se llama Sanson. Y él empezó a hacer hoyos porque como ya no vio a muñeca, ellos se le pasaban juntos los tres. Ese perro está grandote pero con ellos era bien tierno, bien dulce. Entonces ya no vio a la perrita, entonces él empezó a volverse loco e hizo hoyos. Y en una de esas, estábamos en el trabajo y ya dejábamos a Gucci con él. Porque lo cuidaba muy bien y Gucci pues se la pasaba mejor allá atrás en la casa, en la yarda, en el patio con el perro. Que en el trabajo todo, en el trabajo tenía un espacio muy chiquito, teníamos que estarlo llevando afuera al baño y así. Entonces lo empezamos a dejar con el perro porque ya, pues ya estaba grande Gucci. Y se la pasaban muy bien, todo el patio para él y jugaban y todo. Entonces el perro empezó a hacer hoyos y Gucci se fue con él. El perro se salió y Gucci se salió detrás de él. Unos vecinos de allá, de al final de la carretera, lo agarraron y se lo quedaron. Y nosotros no sabíamos. Ya nomás vimos que regresó el perro grande en la noche que llegamos del trabajo. El perro pues allí, el hoyo allí. Y dijimos, no, pues el perro hizo hoyos y se salió y Gucci se fue con él. Y por allá lo agarraron o se perdió, lo atropellaron. Nos estuvimos buscando un buen tiempo. Para hacerles corta la historia, Gucci estuvo perdido por tres meses en una casa. Y nosotros pues lo buscábamos, lo buscábamos. Pusimos notificaciones en la ciudad donde estábamos viviendo por perdida tu perrito. Ya nos habían pasado con el grande. Poníamos notificación en una foto del perro. Y la gente sí se lo encontraba y lo buscaba y decían, nos llamaban. Así nos llamaron del grande una vez que se fue también. Nos llamaron que ellos lo tenían y así nos lo regresaron. Hicimos esta vez con Gucci eso y no, pues pasaron tres meses. Ya habíamos perdido la esperanza. Dijimos, no, ya se lo llevaron. Ándale que un día que veníamos llegando del trabajo, veníamos por la carretera. Pues ya eran como las nueve y media, casi las diez. Iba una familia en la banqueta caminando con dos perritos y una niña en bicicleta. Y cuando pasamos enseguida de ellos por la carretera, le digo, Freddy, ¿es Gucci? Dice, no. Digo, sí, es Gucci, regrésate. Entonces no se regresó, se quedó ahí parado en media carretera. Y se bajó y fue y lo vio, le dijo a los señores que él era de nosotros, que lo teníamos perdido. Pues se me hacía muy, muy triste porque pues la niña yo pienso que ya estaba acostumbrada a él. Y tenían otra perrita también, que siento que Gucci también por eso se quedó ahí a gusto. Porque estaba una perrita como chihuahuita, así larguita. Y ya de Gucci como que ya estaba familiarizado con muñeca, con la chihuahuita de nosotros. Y encontró esa y ahí se quedó él a gusto. Entonces nos lo regresaron y dijimos, yo platiqué con la señora, le dije, él se salió porque tenemos un perro grande, Rob Waller, que escarbó. Le conté la historia. Y digo, oh, sí, dice, es tuyo. Es tuyo, dice, porque él andaba con un perro grande. Así Rob Waller, dice. Lo agarramos porque se andaba atravesando. Andaba por las casas, dice, mejor lo agarramos. Y en ese tiempo Gucci no cargaba con su plaqueta porque Gucci creció y su collar ya no le quedaba. Entonces se lo quitamos y en ese tiempo que tratamos de agarrarle un nuevo collar con su nombre, pasó todo eso. Y esa es la historia de Gucci. Bien contentos de que Gucci había regresado. Se volvió a su rutina, en la casa, en el trabajo, de donde quiera que vamos, va Gucci. Bien cariñoso, él quiere ir viendo a toda la gente. Ahorita en la mañana vino el señor en la mañana y tocó la puerta, el timbre. Uy, Gucci, él alborotado y yo abrí la puerta, cargué a Gucci y abrí la puerta porque yo sé que se va a ir a estarlo molestando, a estarlo nomás ahí con él. Ya que cerré la puerta, que hablé con el señor, cerré la puerta y él lloré y lloré rascando la puerta. Que él quería estar con el señor, le digo, pues yo estoy aquí contigo. Pero pues Gucci así es. Acabamos. Finalmente. Ustedes me comentan que quieren que les vaya grabando lo que voy comprando, decorando para la casa. Pues cuando ordenamos las cosas, no sé por qué tardan mucho. No sé si ya les había dicho, verdad, las cosas tardan tiempo para llegar. Entonces ahorita apenas van llegando poco a poquito las cosas. Ya nos llegó el comedor. Ayer en la tarde nos llegaron lo que es las lámparas de ahí arriba. La de aquí y allá en la sala pues hay un abanico, un abanico con focos. Esa la voy a... La vamos a cambiar. Esta es la de la sala. No pensé que iba a venir así tan grandota. Pero miren qué enorme caja. Voy a abrir poquito la puerta para que se mire un poquito más alusado aquí adentro. Esta es la cajota. Está bien grande. Y ahí hay otras dos. La de mero bajo es la que va a ir arriba de esta mesa. Esta ya venía aquí en la casa. Ya la tenía en la casa. Y pues ahora escogí este comedor con sillas negras. Y dije, bueno, pues ya le queda porque ya la combina con las sillas negras. Como habíamos comprado todo el conjunto de esta, entonces pues vamos a ponerla esa aquí arriba. Y es como... Ya tiene tiempo que encargamos, pero pues no llegan rápido las cosas, como les digo. Entonces así como van llegando, se los voy enseñando. Y así es. En estos brillitos. Son como puras ramitas. Y estas que van aquí adentro son florecitas. A ver si lo puedo quitar. No quería uno de un estilo aquí, otro de otro estilo allá. Quería todos que fueran un solo estilo. Así quería yo que fueran. Había varios. Pero este es uno de los que más me gustó. Este estilo sí venía como para ponerle en toda la... En la casa, en el comedor, en la cocina, en la sala. Este estilo es una florecita de puro, como vidrio. Y ya de ahí le siguen como las florecitas. Así están todos. Ahí se ponen los focos. Y está hasta allá, hasta abajo. Ahí se los enseño cuando... Cuando lo vaya a poner. Acá está el otro. Este es el que va aquí en la entrada. Que va a ir ahí. En la entrada. Porque si ven que la puerta luego, luego está ahí al ras de la luz. Entonces quisimos uno algo más levantadito. Pero es la misma figura que el que va a estar aquí. Miren, es el mismo diseño. Este ya se mira más clarito. Como que aquí le pega más la luz. Lo mismo. Es la misma florecita. Lo mismo que hojitas de cristal. Miren. Este va a estar ahí arriba en la entrada. A ver cómo está la luz. A ver cómo sale. Me gustó mucho. Y el largo. Vamos a ver si podemos ver el largo. ¿Ok? Vamos a abrirlo. Tengo la tentación de este porque está bien largo. Bueno, se mira bien largo. Ahí está. Y es el mismo estilo. A ver qué tal queda. Ya que los ponga, les enseño cómo quedan y cómo se ven. Sin todo el envoltorio. Me gustaron porque son como hojitas de cristal. Estar más alusado. Me gusta, pero no es mi estilo. Y aquel, a mí sí me gustaba, pero da la luz muy opaca por las bombillas. Lo que queremos nosotros es luz. Esta casa está, es grande, pero la luz. Las ventanas las pusieron como ya con persianas de madera. Quiero mucha luz aquí en la casa. Que esté bien alusado. Por eso escogí estas. Porque no llevan bombillas. No llevan nada de eso. Entonces siento que va a dar más luz. Ahí se las enseño cómo queden. Muchas gracias por sus comentarios. Por gustarles lo que yo voy comprando. En ningún momento es para ofender a nadie. Para nada. Es lo que yo tengo. Lo que me gusta. Lo que he comprado. Y pues como les digo, ya los compré desde el tiempo. Pero tardan en llegar. Todavía faltan muchas cosas en llegar. Y pues también me da mucho gusto y me alegra sus ideas, sus consejos para lo que es la decoración. Yo de ahí tomo nota. Tomo nota porque pues no soy muy buena decorando. Ya les he dicho. Creo que cada quien en su casa va poniendo lo que le gusta. Algo que sí ya tenemos decorado. Aquí en la casa no he decorado así como de otoño. Como les decía, aquí en Estados Unidos está la primavera, el invierno, el otoño, el verano. Y el otoño es uno de las estaciones del año que me gusta mucho decorar. Pues esta la decoramos con... Son como... Yo les digo cranberries. Pero son como uvitas de rojas. Un poco de dorado, blanco. Las calabacitas así color de paja. Estas hojas tradicionales que son de color aranjado con bellotas. Yo les digo bellotas a estas. Un poquito de flores así. Estas así. Este otro también. Compramos en la tienda de At Home. At Home. Algo así me usa porque están altos. Y como aquí la casa es bien alta, entonces sí necesitaba algo así. Algo alto. Ahí está. La corona también la agarré que tuviera calabacitas. Miren. Esta es la... La coronita. Ya nomás quiero agregarle allá afuera un tapete. Como de otoño. Este tiempo de acción de gracias se confunde. A lo mejor van a pensar que celebramos Halloween, pero no es así. Thanksgiving es un tiempo donde lo que cosechaban, lo traían. Lo juntaban y se juntaban y daban gracias a Dios por la cosecha cada año. En ese tiempo se juntaban. Entonces por eso se empezó a celebrar de ahí el Thanksgiving, el agradecimiento. Porque lo que iban cosechando de la siembra lo traían en una fiesta de agradecimiento. Porque Dios les había ayudado por la cosecha. Usan mucho también el pavo. Esa historia está muy bonita. Está muy bonita por si la quieren buscar. La historia del comienzo de Thanksgiving, de acción de gracias. Entonces por eso se decora así. Porque es el tiempo que aquí los árboles cambian de color. Árboles cambian a color. Sus hojas amarillo o colores de anaranjadito. A mi hermana le encanta decorar para Thanksgiving también. Es un tiempo bien bonito, bien hermoso, que nada que ver con Halloween. Afuera nuestra entrada ya está lista. Ya está decorada. Y ya no me falta aquí adentro un poquito agregarle. Ahí voy poco a poquito. Nomás en los ratitos que tengo libre. Porque el día se pasa. El día se pasa, abueladita. Vamos a limpiar aquí. Para ya ir por mi niña. Porque este niño que está aquí. Y se las puede comer. ¿No, Guchi? ¿No te las comes? Bueno, ahorita yo y Guchi vamos a ir por Emily, ¿verdad? ¿Vamos a ir por Emily a la escuela? Sí. Ella escuchando a Emily se pone contento. Anda así, ¿qué anda así? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Le gusta el abuelo. Él es el abuelo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, me ha encontrado el abuelo. Sí. Guchi, ¿qué haces? ¿Qué es eso?